Monta a todo el público, la finca se lo dedica a Celia Pastrana que está saliendo el Diablito, se va a lo profundo, cambiando, cambiando, arriba, cambia, se rió, ¡quimpea! El Diablito haciendo la finca de Artán Vallejo y el participante número, 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 número cuatro, toro, toro patrocinado, patrocinamos este toro, por los buenos amigos de la CIEM, de la Asociación de Desarrollo Integral de Paraíso de Santa Cruz, este es el Diablito.